Si te vas, no, 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 no te voy a matar, sabes mejor, llévate si quieres ser Televisor mientras haces la valija, escucha esta canción Si te vas, no, 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 no voy a llorar, sabes mejor, yo desconocía tu inclinación Si te llevas la cama, chuchi, déjame coño Te vas con tu amiga, feminiza perdida, tus modernos inventos, que son puro cuento Te vas, no, 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 no no, 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 no es mejor que mía,asi mejor, yo tengo rosa, si quedas me Buena, señora Más Másсонadas, que son culturalespanas y su vez más Sin ti te vas No, 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 no te voy a extrañar Saber mejor No queda otra que la separación Te decidiste, te definiste Sos feminista y yo machista Anda con la sombra y cerra bien el portón Te vas con tu amiga Te viniste a perdida Nos mueven unos inventos Que son puro cuento Te viniste a perdida Trabajo con la sombra